Tantos problemas pues también tenemos que darle una solución, pero mientras tanto pues estamos aquí agradeciendo ya desde ya su participación de cada uno y esperamos que todo lo que se haga pues sea para el beneficio de nuestra población. Así es que tengan, reciban la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y nuevamente buen día a cabo. Muy buenos días, señores. Bienvenidos a la reunión. Vamos a dar inicio verificando siempre si contamos con el com, sin embargo ya podemos ver que hay un buen número, ¿verdad? Y eso es importante para darle seguimiento al único tema que se va a tratar el día de hoy, como es la continuación de la aprobación del reglamento. Contamos con la presencia del señor alcalde, también con la presencia del señor síndico primero, don Julio Cocón. También tenemos presente al concejal primero, don Julio González. El concejal tercero en esta ocasión no se encuentra derivado que falleció un familiar. También está el señor José Pilar Sicaján, concejal quinto, don Joaquín Taquirá, concejal cuarto del sector público. Contamos ya con la presencia de un representante del doctor Orlando Turcios, quien envió su esposa porque se encuentra de vacaciones. Entonces, en lugar de él, contamos con la presencia de la licenciada Alicia Santís.